Hola a todos, bienvenido a Nazli TV con news around us. Hoy vine a ustedes con un vídeo sobre Kanyaman y Ozge Gurel. Antes de pasar a mi vídeo, si te gusta, lo que hago no olvides suscribirte. Deja un comentario y pulsa el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. Kanyaman y Ozge Gurel han llegado al final de su historia de amor, ahora vamos por caminos diferentes. Entrada. Kanyaman y Ozge Gurel, uno de los nombres populares del mundo de la televisión turca, fueron vistos juntos por sus fans durante mucho tiempo y fueron considerados una de las parejas más armoniosas de la pantalla. Sin embargo, un acontecimiento reciente reveló que esta historia de amor ha llegado a su fin. Kanyaman afirmó claramente en una entrevista que el y Ozge Gurel se separaron y que ahora llevan vidas diferentes. Esta declaración conmocionó profundamente no solo a los fans sino también al mundo de las revistas. Esta confesión de Yaman trajo consigo muchas preguntas sobre el detrás de escena de su relación. Aquí están todos los detalles de la historia de amor de Yaman y Gurel desde el principio hasta el presente y el detrás de escena de su separación. El comienzo del amor. Kanyaman y Ozge Gurel se conocieron mientras trabajaban juntos en una serie de televisión. La química entre ellos empezó a llamar la atención no solo en los sets sino también en la vida real. El dúo, que se ganó el corazón del público especialmente con sus actuaciones en la serie de televisión, Full Moon, hizo oficial su relación confesando sus sentimientos el uno por el otro después de la serie. Aunque al principio hubo rumores de que esta relación era solo una serie de romances, con el tiempo la devoción de la pareja por el otro despertó un gran interés en el mundo de las revistas. Punto de inflexión en la relación. La relación entre Kanyaman y Ozge Gurel continuó estable y feliz durante mucho tiempo. El dúo se ganó los corazones de sus seguidores con sus vacaciones juntos y publicaciones en las redes sociales. Sin embargo, se produjo un punto de inflexión en esta relación donde se pensaba que todo iba bien. Especialmente recientemente, el enfoque de Kanyaman en proyectos internacionales y la evolución profesional de Ozge Gurel en una dirección diferente han causado distanciamiento entre los dos. Yaman empezó a hacer proyectos en Italia y España, lo que provocó que la pareja se mantuviera alejada. Ozge Gurel, por su parte, optó por centrarse en su carrera emprendiendo proyectos exitosos en Turquía. Esta intensidad y las diferentes áreas de trabajo hicieron que la relación entre ellos se desgastara. Razones de la separación. Según declaraciones de Kanyaman, el principal motivo de la separación entre ambos fue el tiempo y las apretadas agendas de trabajo. Yaman expresó los motivos de la separación diciendo, teníamos una buena relación con Ozge, pero como todo lo demás, las relaciones pueden cambiar. Nuestras vidas nos llevaron por caminos diferentes. Los intensos horarios de trabajo y los diferentes proyectos debilitaron el vínculo entre nosotros con el tiempo. Comillas. Por otro lado, aunque Ozge Gurel aún no se ha pronunciado, su círculo más cercano afirma que Gurel se centra más en su carrera y no puede dedicar suficiente tiempo a sus relaciones en este proceso. Esta intensidad en la vida empresarial de la pareja parece haber provocado que tuvieran dificultades para hacer sostenible la relación. Cambios en sus vidas después de la ruptura. Kanyaman decidió recientemente continuar su carrera en el extranjero. Yaman, que logró un gran avance con una serie de proyectos en Italia, firmó muchos proyectos internacionales durante este período. Si bien su popularidad sigue aumentando, especialmente en Italia, también ha establecido un fuerte vínculo con los aficionados. Italianos. Durante este período, el nombre de Yaman comenzó a ser mencionado entre famosos modelos y actores italianos. Sin embargo, Yaman no respondió a ninguno de estos rumores y continuó concentrándose en su carrera. Osge Gurel continúa su carrera con éxito con sus proyectos en Turquía. El famoso actor sigue siendo admirado por un amplio público con los proyectos en los que participa. Se sabe que Gurel se dedicó tiempo a sí mismo durante este período y se concentró más en su trabajo. Después de la separación de la pareja, sus fanáticos se interesaron más en el éxito profesional de estos dos nombres exitosos. El amor se acabó pero continúa la amistad. En sus declaraciones sobre la separación, Kanyaman afirmó que la relación entre el y Osge Gurel terminó de manera amistosa. Siempre nos hemos respetado mutuamente. La decisión de separarnos fue una decisión tomada por el bien de ambas partes. Osge siempre seguirá siendo una persona valiosa en mi vida, afirmó. Esta declaración también mantuvo vivas las esperanzas entre los fanáticos de que el dúo pudiera reunirse en el futuro. Sin embargo, por ahora, ambas partes parecen decididas a avanzar por caminos diferentes. Reacciones de los fanáticos. La separación de Kanyaman y Osge Gurel causó gran repercusión en las redes sociales. Los fanáticos quedaron sorprendidos por esta separación. El público, que se había acostumbrado a ver a esta pareja junta en las pantallas, especialmente en la serie de televisión, Full Moon, se entristeció por el final de su relación. Si bien algunos fanáticos esperaban que el dúo se reuniera, otros argumentaron que esta separación sería mejor para las carreras de ambas partes. En los mensajes compartidos en las redes sociales también se observó que Kanyaman y Osge Gurel agradecieron su separación respetándose mutuamente. Proyectos futuros. Tras la separación, tanto Kanyaman como Osge Gurel se preparan para emprender nuevos proyectos en sus carreras. Mientras Kanyaman continúa con sus proyectos en Italia y España, también se ha ganado un lugar sólido en el ámbito internacional. Con estos proyectos, Kanyaman da pasos firmes para convertirse en un actor de renombre mundial. Osge Gurel centra sus proyectos en Turquía. Gurel, de quien se sabe que está trabajando en un nuevo proyecto de serie, continúa superándose en este proceso. Es seguro que Osge Gurel será una de las actrices más exitosas en Turquía en el próximo período. Conclusión. Aunque el final de la historia de amor de Kanyaman y Osge Gurel ha causado gran repercusión en el mundo de las revistas, ambas partes continúan su camino centrándose en sus carreras. La pareja aceptó esta separación con madurez y se separaron con respeto mutuo. Esta separación amistosa de Yaman y Gurel será un ejemplo para muchas parejas. Los fanáticos tendrán la oportunidad de ver a ambos actores en diferentes proyectos mientras continúan orgullosos de los logros de sus carreras. Puede que la historia de amor de Kanyaman y Osge Gurel haya terminado, pero ambos siguen dando pasos firmes hacia el éxito. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano. Adiós. ¡Gracias!